Tú me hablas y ríes, juegas conmigo Como lo haces siempre y me cuentas tus amores Pidiendo un consejo y ya no lo resisto Porque hoy es diferente, hoy traigo mil cosquillas Porque hoy he decidido contarte la verdad Contarte la verdad Dentro de tus manos tienes tú mi corazón Por ti enamorada siento la respiración Y yo estoy dentro de tus manos Porque sueño con tu amor Y quiero que te enteres Que me muero yo por ti Tú me abrazas y dices cuánto me quieres Que soy tu mejor amigo Y entre roces y miradas Freno mi boca Pues ya no lo resisto Porque hoy es diferente, hoy traigo mil cosquillas Porque hoy he decidido contarte la verdad Contarte la verdad Dentro de tus manos tienes tú mi corazón Por ti enamorada siento la respiración Y yo estoy dentro de tu corazón Y yo estoy dentro de tus manos Porque sueño con tu amor Y quiero que te enteres Que me muero yo por ti Tómame y hazme a tu manera Que cambia mi mundo Y cambia mi mundo y mis ideas Dame una oportunidad Renunciaría a lo que fuera Para vivir en tu planeta Y amarte cada día más Mucho más Dentro de tus manos Dentro de tus manos Dentro de tus manos tienes tú mi corazón Por ti enamorada siento la respiración Y yo estoy dentro de tus manos Porque sueño con tu amor Y quiero que te enteres Que me muero yo por ti Dentro de tus manos tienes tú mi corazón Por ti enamorada siento la respiración Y yo estoy dentro de tus manos Porque sueño con tu amor Y quiero que te enteres Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti